No me alcanza con una videollamada Preciso verte solo un día a la semana Y si es mañana, juro que mi alma colapsa Pero antes de las once no te vayas Y podría jurar que cuando te vas Quiero volverte a besar Y si no estás, vuelvo a llorar Pero si te vuelvo a besar Se me vuelve a pasar y es que me hace falta Tú todo me matas Y ya no quiero tenerte un fin de semana Si no todos los días de la semana Y faltan, tus besos me faltan Y ya no quiero extrañarte Y dime cuándo vienes Que yo quiero verte Oh, 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 baby Esa luna de abril Esa noche fui feliz Esa luna de abril Esa noche fui feliz Y podría jurar Que cuando te vas Quiero volverte a besar Y si no estás Vuelvo a llorar Pero si te vuelvo a besar Se me vuelve a pasar Y es que me hace falta Tú todo me matas Y ya no quiero tenerte un fin de semana Si no todos los días de la semana Y faltan Tus besos me faltan Y ya no quiero extrañarte Dime cuándo vienes Que yo quiero verte Oh, 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 baby Y podría jurar Que cuando te vas Quiero volverte a besar Y si no estás, vuelvo a llorar Pero si te vuelvo a besar, se me vuelve a pasar Y es que me hace falta, tú todo me matas Y ya no quiero tenerte un fin de semana Si no, todos los días de la semana Y faltan, tus besos me faltan Y ya no quiero extrañarte, dime cuando vienes Que yo quiero verte Baby Gracias por ver el video